En este video de Scala Especial, veremos todos los niveles de poder de Huggy Cuggy, aprovechando que han salido nuevas formas poderosas del personaje en el último capítulo de Poppy Playtime, ya que su forma Nightmare o Pesadilla ha dado mucho de qué hablar. Pero, ¿qué tan poderoso sería? Es momento de averiguarlo. Tenemos que comenzar por aquel Huggy Cuggy chiquito. Este sería su primera versión de juguete para la empresa Playtime. Desde este momento, Scala introdujo un alma humana, siendo un muñeco feliz, con vida y contento. Huggy Cuggy crecía y demostraba inteligencia. Los científicos de la fábrica Playtime le brindaban todos los cuidados necesarios y también le enseñaban cosas de su edad. Así es como Huggy Cuggy crece y se convierte en la forma que todos conocemos, siendo muy alto, hecho de felpa, pero también de partes vivas. En este estado, él sería alegre y hasta pacífico. Esta es la forma monstruosa de Huggy Cuggy. Al parecer, él demuestra esta forma de manera de broma, atacando todo a su paso, de una manera muy extravagante. Él sería parte de la rebelión de juguetes sucedido hace muchos años en la empresa Playtime, en donde se aniquilaría a todos los trabajadores. Él sería el primer villano en aparecer en el capítulo 1 de Poppy Playtime. Como recordamos, The Player lograría escapar de él y hasta tenderle una trampa improvisada, haciendo que Huggy Cuggy cayera hacia un abismo. Acá es donde supuestamente Huggy Cuggy terminaría su existencia. Toca hablar del Huggy Cuggy nightmare o modo pesadilla. Como su nombre indica, este Huggy Cuggy en realidad no existiría, sino estaría metido en el inconsciente del jugador, producto de lo sucedido en el capítulo 1. The Player respira el humo rojo y esto provoca que vaya a una pesadilla, en donde aparece una televisión que emite el rostro de Huggy Cuggy, que poco a poco se distorsiona. Este Huggy Cuggy nightmare sale de la televisión, realizando una gran referencia al terror. Este siniestro personaje comenzaría a atacar a The Player. Tenemos el diseño de Huggy Cuggy nightmare, debido a que es creado por la mente del jugador. Al parecer, le brinda un poder más grande que su forma real, caracterizado por tener más brazos largos que antes, unos dedos resaltantes que antes no poseía y unos ojos oscuros huecos que dan un terror enorme. Este Huggy Cuggy nightmare atacaría al jugador, haciendo una referencia al capítulo 1 del juego. Y debido a que es una pesadilla, The Player es atrapado por esta criatura. Acascuante el jugador despierta de esta pesadilla. En otro momento, se ve otra vez a Huggy Cuggy nightmare, al final del capítulo 3, en donde si el jugador respira el humo rojo, en vez de aparecer Cat Nap, aparecería el Huggy Cuggy nightmare debido a la mente del jugador, terminando así la historia de este personaje. Otro Huggy Cuggy nightmare que aparece después es producto de otra vez la mente del jugador, en donde ahora Huggy Cuggy posee dos cabezas. Es bastante alto, tenebroso y completamente colosal. Al final de esta pesadilla intensa, este Huggy se traga al jugador de una manera aterradora, haciendo despertar a The Player. Hablaremos ahora del Huggy Cuggy real. Como sabemos, el cuerpo de Huggy Cuggy caería al abismo en el capítulo 1, y Cat Nap fue el que atrapó el cuerpo de Huggy Cuggy y le entregaría a su dios prototipo. Después de que Cat Nap es derrotado, el prototipo comienza a reparar este Huggy Cuggy, sometiéndolo a varios experimentos que lo resucitarían y mejorarían sus poderes. Vemos a un Huggy Cuggy reparado que vuelve a atacar al jugador. The Player pensaba al inicio que era una pesadilla, por eso mismo se deja atrapar varias veces. Pero al darse cuenta que era un Huggy Cuggy real, el jugador usaría sus mejores armas que había obtenido en aventuras, haciendo que este Huggy resucitado sea derrotado. El prototipo usaría los restos de Huggy Cuggy para poder seguir experimentando, creando a un aterrador ser. Él sería más fuerte que antes, y su nuevo aspecto aterrorizaría hasta los juguetes. Él siempre iría atrás de Player, ya que Huggy recordaba como fue el único humano en vencerle varias veces. Los experimentos que el prototipo le realizaría a Huggy Cuggy serían bastantes, y en algunas ocasiones lo dejarían irreconocible, pero mejorarían sus tácticas de lucha en diversas formas. Después de varios experimentos, al fin se tendría a un Huggy Cuggy poderoso. Él dominaría los brazos del prototipo, con las cuales capturaba los juguetes para ser entregados al prototipo. Su ojo robótico le permitía detectar enemigos desde lo lejos, evitando los ataques de The Player. Tenemos a Huggy Cuggy despertado. Él se adaptaría también a las partes del prototipo, que comenzaría a desobedecerlo. Huggy Cuggy se revela en contra del prototipo, y la ataca sin piedad alguna. Esto hace que el prototipo se vaya a lo más subterráneo de la fábrica. Tenemos otra forma pesadilla de Huggy Cuggy. Debido a que The Player ya no veía al Huggy original, su mente comenzaría a darle pesadillas con un poderoso Huggy Cuggy. Este tendría el poder de un demonio robador de almas. The Player se traumaría con este personaje. El Real Huggy Cuggy aparecería en otros capítulos, con su forma clásica, pero con más brazos en su cuerpo. Esto le otorgaría el doble de poder que antes. A veces cuando aparecía un Huggy Cuggy ante The Player, él no sabía si era una pesadilla o si era el real. Un día aparecería un Huggy musculoso, que destruiría todas las paredes para llegar al jugador. The Player, al estar muy confundido, escapaba rápidamente. Se dice que a partir de acá, solo aparecerían Huggy Cuggy's pesadillas, ya que no se confirman si son reales o no. The Player se enfrentaría con este demoníaco ser, y después de pelear por mucho tiempo, él notaría algo curioso, que se trataría del Huggy Cuggy real. Esto haría confundir más al jugador. Este Huggy Cuggy demoníaco habría llegado a esta forma, cuando absorbería el aura del prototipo. Esto hace que Huggy sea un demonio ultra peligroso. The Player usaría sus manos más poderosas para escapar de este ser maligno. La última forma que se ve a Huggy Cuggy sería la de un dragón milenario que vuela por las cuevas del subterráneo de la fábrica. Se sabe que al final, este Huggy Cuggy sí era producto de la mente del jugador, ya que The Player había escapado y terminado el juego hace muchos años. Pero en su mente quedaba este Huggy Cuggy, que lo atormentaría hasta el final de sus días. Y estos fueron todos los niveles de poder del nuevo Huggy Cuggy, modo Pcdija o Huggy Cuggy Nightmare. Averiguar esta vasta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado. Si te gustó, deja tu like, comenta, suscríbete a este humilde canal. Si quieres algo más, conviértete en miembro honorario para salir al final de los videos. Les ha hablado el Tracer, su querido tío novelas de poder. Pero toca la triste despedida, hasta la próxima serie de internet, que posiblemente jamás conozca, en mi alegre vida de Jogtube genérico, que solo hace niveles de poder en este canal. Recuerden también, que tengo otro canal de Jogtube, y más redes sociales, con temática otaku. Todo está en la descripción del video. En fin, ahí los veo. Cuídense, un abrazo a la distancia, bañense, no se porten mal, y adiós para siempre, bye. Chau.